Le quiero agradecer en primer lugar a la gente de mi despacho por su pasión por la Argentina y a los colaboradores de mis opositores, de nuestros opositores, que también han demostrado pasión por la Argentina y que han permitido que nuestro país construya lo que construyó el año pasado y siga construyendo lo que estamos construyendo todos los días. Tenemos un enorme desafío en quienes representamos al pueblo y a las provincias de la Argentina hoy en un mundo como este. No me imagino el futuro ese sin esta colaboración. Y les agradezco mucho a mis adversarios, a los periodistas que nos critican y que nos muestran nuestros límites y nuestras valencias y que colaboran con la construcción de la democracia. Muchas gracias. Gracias.